Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy vamos a realizar la descomposición del número 6, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver de qué se trata. Recuerden que en el día anterior yo les puse las regletas de Cucinaire, ¿verdad? El día de hoy las vamos a trabajar, ¿verdad? Este video lo estamos realizando varios compañeros que estamos realizando el curso de maestros ejemplares de la Alcaldía de Guayaquil. Por lo tanto, ustedes van a ver muchos videos con referencia a esto, ¿verdad? No se olviden darle me gusta, suscribirse para poder hacer que el docente que nos ha mencionado que realicemos esta actividad verifique que se está viendo el video, ¿verdad? Les agradezco muchísimo por su colaboración y por estar siempre pendiente de mis videos. Bueno, vamos a conocer ahora las regletas hasta el número 6. El número 1 es de color blanco, el número 2 es de color rojo, el número 3 es de color verde, el número 4 de color rosado, el número 5 de color amarillo y el número 6 de color verde. Todas estas regletas yo las he hecho con espumafón, como lo mostré en el video anterior. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a realizar la descomposición del número 6, ¿verdad? Entonces procedemos a realizarlo. Vamos a hacer desde el número 6 hacia abajo. Tenemos aquí el número 6, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo descomponemos? Podemos poner 5 y 1. Muy bien, podemos poner también 4, 4 más 2, 5. Tenemos ahí 4 más 2 son, recuerden que este de aquí no es el 2, el 2 es el color rojo. Muy bien, 4 y 2 son 6. Continuamos con el número 3, 3 y 3, correcto. 3 y 3 son 6, ¿verdad? Muy bien, vamos colocándolas que se dan de manera atractiva, ¿verdad? Ahora, continuamos con el 2. ¿2 más cuánto? Más 4, ¿verdad? El 4 es el de color rosa. 2 más 4, también tenemos 6. Ahora tenemos 1 más 5, ¿verdad? Colocamos el número 5. Si ustedes pueden darse cuenta, esta actividad se ve muy atractiva para los chiquitines de nuestra casa, ¿verdad? Podemos hacer que ellos trabajen y de la misma manera se van atrayendo hacia estas piezas de cocinario, ¿verdad? También podemos realizarlo con 6 partes, es decir, 6 partes del número 1, ¿verdad? Tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, presten mucha atención. Yo voy a colocar aquí el más. Entonces, tenemos 1 más 5, ¿cuánto es? Igual 6, ¿verdad? Tenemos también la siguiente suma que podemos ir haciendo. 2 más 4 igual 6, ¿verdad? También vamos a hacer la siguiente suma que es el 3 más 3. 3 más 3 es 6, ¿verdad? Siguiente suma que podemos ir trabajando con esto, chicos. El 4 más 2 viene a ser 6, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora tenemos 5 más 1 que es 6 o 1 más 5 que también es 6. Muy bien. Nos falta la última parte. Tenemos aquí varios 1, ¿verdad? 1 más 1 más 1. Tenemos que hacer 6 veces, ¿verdad? Es la descomposición del número 6, ¿verdad? 1 más 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5 y más 1, 6, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos aquí el resultado de nuestra suma. Entonces podemos darnos cuenta que hay diversas maneras de descomponer nuestro número 6, ¿verdad? Entonces yo los invito a que ustedes puedan realizar de la misma manera esta descomposición del número 6 con sus chiquitines realizando las regletas que hemos trabajado el día de hoy. Como les mostré, son muy divertidas de realizarla, son muy llamativas para los chicos y pueden ellos trabajar en casa, ¿verdad? Entonces están totalmente invitados a realizar estas regletas con los más chiquitines de la casa y también a suscribirse y a darle me gusta. Recuerden que este video que yo les estoy presentando en este momento va a ser calificado para mí por mi docente que me está impartiendo la clase de maestros ejemplares, ¿verdad? Yo les voy a presentar en el siguiente video otra actividad más que espero que les llame la atención y les guste muchísimo, que les vaya muy muy bien, que la pasen excelente y los espero en mi siguiente video. No se olviden.